Buenas noches, los saluda Aurelio Ramos. Estas son las noticias que usted podrá leer mañana en la crónica de hoy. Los titulares. Trump abandonaría el TLC mediante un decretazo. Lista la reforma fiscal en Estados Unidos. Pandillas ayudan a narcos mexicanos en Centroamérica. Le dice a Crónica, el ministro de Defensa de El Salvador. Guimaras y Zetas operan el transporte de migrantes en La Bestia. Esfuerzos para erradicar la pobreza extrema en 10 años. Si hubo descuentos a trabajadores en Texcoco, ellos lo pidieron a Segura Delfina Gómez. En Washington circularon versiones en el sentido de que ya está siendo redactada una orden ejecutiva de Donald Trump para abandonar el TLC. El portal político aseguró que el borrador está a punto de ser concluido y es redactado por los asesores presidenciales Steve Bannon y Peter Navarro. Pero más tardó en conocerse esta filtración que en gestarse una genuina rebelión de legisladores republicanos. Senadores por Texas, Arizona y otros estados dijeron que la salida del TLC causará profundos efectos negativos en la economía estadounidense. El gobierno de Donald Trump dio a conocer hoy los principios de su plan de reforma fiscal entre los que destaca una significativa reducción del impuesto sobre la renta a las empresas y las personas físicas. La administración busca disminuir impuestos a empresas pequeñas de la actual tasa máxima de 39.6% a una máxima de 15%. El impuesto para las personas físicas sería recortado de 39.6% a 35%. El secretario del Tesoro, quien encabeza este plan gubernamental, dijo que se trata de la reducción de impuestos más grande en la historia de los Estados Unidos. Maras y otras pandillas dan apoyo logístico a narcos mexicanos en Centroamérica. Esto le dijo a Crónica, el ministro de Defensa de El Salvador, Manuel Munguía Payés. Las pandillas salvadoreñas antagónicas Mara, Salvatrucha y Barrio 18 brindan a los cárteles mexicanos asentados en algunos países de Centroamérica apoyo terrestre y marítimo para el traslado de droga de Sudamérica a Estados Unidos. En entrevista con Crónica, el ministro de Defensa de la República de El Salvador, David Munguía Payés, aseguró que vigilan rutas y abastecen de combustible embarcaciones con droga provenientes del sur en Altamar para que puedan llegar a su destino final. El general de división precisa categórico que solo dan asistencia logística, pues hasta el momento ninguna autoridad de su país ha detectado un involucramiento directo entre las pandillas y los grupos criminales mexicanos y sudamericanos. Para Crónica TV, Manuel Espino. Los Maras y los Zetas tienen, de hecho, concesionado el transporte de migrantes del tren La Bestia. No hay autoridad que lo impida. 100 dólares por estación, esa es la cuota fijada por las bandas del crimen organizado para que cualquier migrante pueda abordar La Bestia. Omitir el pago es imposible porque dentro de los 4.000 kilómetros de recorrido que hace este tren por territorio mexicano, hay tramos operados en exclusiva por Maras o Zetas. Después de dormir unas horas en una casa de migrante, Miguel, un indocumentado, cuenta que los Maras y Zetas manejan el tren como si fuera su juguete de control remoto. Esta paga obligada, el abandono de los coyotes y las estafas de constructores, capataces y otros empleadores son amenazas constantes y crecientes en el andar de los indocumentados por nuestro país. Detalles sobre este trabajo los encontrará en la Crónica de Hoy, con información de Daniel Blancas, de Ceguevo de Toca, para Crónica TV, Amy Arreaga. El presidente Peña Nieto reafirmó el compromiso de erradicar la pobreza extrema en nuestro país a más tardar en 2030. El presidente Enrique Peña Nieto anunció que para el presupuesto del 2018 se destinarán recursos para incorporar criterios establecidos en la Agenda 2030. Además, adelantó que en el siguiente periodo legislativo, presentará una iniciativa para hacer cambios en la Ley Nacional de Planeación con el fin de que los esfuerzos trasciendan más allá del tiempo y el momento. Y esto es posible gracias a la participación activa que quiero nuevamente reconocer de la sociedad civil, de los tres órdenes de gobierno, de los poderes legislativo y judicial, de la iniciativa privada, la academia y de agencias internacionales. Y su hincapié en que la Agenda 2030 es la hoja de ruta para avanzar hacia sociedades más justas, prósperas e incluyentes. Desde el patio de honor de Palacio Nacional, el mandatario destacó que en el esfuerzo por mejorar las condiciones de desarrollo, México seguirá siendo un factor de encuentro, unidad y cooperación. Así lo reconocimos los 193 países que firmamos en 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la igualdad de género, los derechos de los migrantes y la conservación de la biodiversidad. La Agenda 2030 que hoy renovamos es el compromiso con un desarrollo sostenible en el que nadie debe quedarse atrás. Durante la instalación del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el presidente Peña Nieto estuvo acompañado por integrantes de su gabinete legal y ampliado, gobernadores, empresarios e integrantes de la sociedad civil. Para Crónica TV, Cecilia Telles. La candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, dijo que sí fueron realizados descuentos salariales a trabajadores del municipio de Texjoco durante su gestión como alcaldesa, pero afirmó que no se trató de descuentos para beneficiar a su partido, sino que fueron los propios trabajadores quienes solicitaron la realización de esos movimientos nominales debido a diversos pagos que tenían que realizar, por ejemplo al Fonacot. Precisó que al menos 200 trabajadores solicitaron el descuento vía nómina y que todo está documentado porque fue de manera legal. El INE le impuso a Morena una multa de 5 millones 700 mil pesos. Luciano Franco con la información. El Instituto Nacional Electoral impuso al partido de Andrés Manuel López Obrador Morena una sanción por 5 millones 700 mil pesos derivada de las omisiones en la comprobación de gastos de precampaña por la gubernatura del Estado de México. Estos 5 millones 700 mil pesos representan casi el 33% del total de las multas aplicadas este miércoles por el INE a los diferentes partidos cuyo monto asciende a 17 millones 700 mil pesos. En este contexto, el partido con la multa más alta fue el PT con 6 millones 700 mil pesos, mientras que el PRD deberá pagar 2 millones y medio de pesos. El PAN fue sancionado con 1 millón 600 mil pesos y el PRI pagará 1 millón de pesos. Así la danza millonaria de dinero público que se gasta solamente en las precampañas electorales. Para Crónica TV, Luciano Franco. Senadores, dirigentes sociales y sindicales presentaron un proyecto de ley con el fin de que el gobierno federal impulse un programa de convergencia salarial con Estados Unidos y Canadá. Es decir, que el salario en México aumente en forma paulatina, de modo que en un plazo de seis años se nivele con el de los socios del TLC. El proyecto fue presentado por el senador Armando Ríos Piter y Cuauhtémoc Cárdenas. La iniciativa obedece, según Ríos Piter, a que en la actualidad la realidad es terrible. El salario en Estados Unidos es 14 veces superior al que se paga en México. Cinco años le llevó al Congreso concluir el trámite de una reforma legal para sancionar a despachos de cobranzas que intimidan y amenazan. Alejandro Páez nos informa. Después de cinco años de análisis, el Pleno del Senado aprobó con 78 votos a favor modificaciones al Código Penal para regular los despachos de cobranzas y establecer hasta seis años de prisión a los abogados, empresas y bufetes dedicados a la cobranza extrajudicial que a través de amenazas buscan recuperar parte del capital de un crédito de alguna institución bancaria, agencia de autos o tiendas de electrodomésticos. De igual manera, los senadores impusieron una multa de 50.000 a 300.000 pesos a quien cometa este delito y la sanción puede elevarse hasta 12 años de prisión si quien realiza la cobranza se hace pasar por alguna autoridad judicial o pretende a través de algún documento coercionar el pago. Se estima que en México unos 50 millones de ciudadanos tienen algún tipo de crédito bancario, de los cuales un 10%, es decir, unas 5 millones de personas, se encuentran en mora, pues no han liquidado sus adeudos. El Código Penal no considera como intimidación informar al deudor las consecuencias posibles y jurídicas a las que se puede hacer acreedor por este motivo. Los senadores estimaron que los medios de coacción y violencia psicológica que utilizan los representantes de acreedores para realizar los cobros causan desequilibrios emocionales en los deudores e invaden su privacidad y afectan su seguridad. Para Crónica TV, Alejandro Páez. Es añeja la discusión acerca de si el fuero legislativo protege a legisladores con licencia o solo a legisladores en funciones, si es para la persona o para el cargo. En todo caso, la diputada morenista con licencia, Eva Cadena, quien fue pillada recibiendo medio millón de pesos presuntamente para Andrés Manuel López Obrador, notificó su regreso a la curul en la Cámara de Veracruz. Como quien dice, mientras son peras o manzanas, más vale tener fuero. En Hidalgo, el gobernador Omar Fallad ordenó descartar la contratación de deuda pública este año por parte del gobierno. La secretaria de Finanzas, Jessica Blancas, dijo que durante los primeros ocho meses de la administración estatal se logró un ahorro por más de 1.200 millones de pesos. Esto gracias a medidas de austeridad en el gasto de gasolina, servicio telefónico, compra de unidades y ajuste de personal. Detalles de este interesante asunto usted podrá hallarlos en Crónica Hidalgo. El director del Metro, Jorge Gaviño, informó que ya fueron colocados 200 bebederos de agua en estaciones de este sistema de transporte. Señaló que se prevé instalar un total de 400 en las próximas semanas. Aseguró que el agua tiene los más altos estándares de calidad y al menos cuatro filtros para evitar gérmenes. Este es el comentario de Leopoldo Mendíbil. Andrés Manuel López Obrador siempre fue ducho para dejar que corrieran las culpas a otros rumbos y luego librarse de acusaciones sobre los malos manejos en su actividad pública, personales o de grupo. Hoy es lo mismo. Se sabe muy bien la lección e insisto, es muy ducho para escabullirse. Pero es tiempo de que ella también a Amlo, el peje, le llegue la voz de la justicia y le salgan sus trapos al viento. Eva Cadena, su admiradora, pues sí cayó en la trampa de recibir el dinero para llevárselo al peje. Pero ella solo satisfizo en los hechos una solicitud cordialmente hecha que fue su intención que se cumpliera completita, o sea, que le llegara al peje. Los de la trampa se adelantaron, pero sin duda querían fastidiar a Amlo, cayera quien cayera. Hoy el caso está en manos de la Fiscalía Electoral. Por primera vez se le hará comparecer al peje ante la ley. Y este es el humor en el cartón de Rocha, rudo cadenazo con bombo al peje. Veamos la foto del día. Artistas le pusieron audífonos a una escultura en Sao Paulo para conmemorar el Día Internacional de la Conciencia sobre el Ruido. No cesan las maniobras militares de Estados Unidos y Corea del Sur frente a Corea del Norte. Al regreso del corte les tendremos esta información. La mariposa monarca es ejemplo de cordialidad entre dos naciones. Es embajadora anual entre México y Canadá. Mientras otros llevan fobias a la portada, en Crónica damos una información equilibrada, con las voces y las noticias que interesan. Por México, en Crónica cumplimos 20 años haciendo llegar día con día la noticia hecha diario. Fuerzas surcoreanas y estadounidenses realizaron hoy una de sus mayores maniobras conjuntas con fuego real a solo 30 kilómetros de Corea del Norte. Fuerzas surcoreanas y estadounidenses realizaron este miércoles una de sus mayores maniobras conjuntas con fuego real de las efectuadas hasta la fecha, apenas un día después de que Corea del Norte hiciera un gran ejercicio de artillería. Los ejercicios de este miércoles desarrollados al norte de Seúl y a escasos 30 kilómetros de la frontera con el norte son unas maniobras previamente programadas que forman parte de los simulacros conjuntos que Seúl y Washington llevan a cabo cada año en primavera en territorio surcoreano. Una treintena de cazas y unos 2.000 efectivos de ambos bandos participaron en estos ejercicios que simulan una respuesta relámpago a un ataque norcoreano sobre puestos de guardias surcoreanos. También fueron desplegadas varias unidades de lanzacohetes múltiples de Estados Unidos y una temida lanzadera motorizada y acorazada que disparó multitud de proyectiles durante estos juegos de guerra. Estos ejercicios que Estados Unidos y Corea del Sur no incluían en su programa desde 2015 se producen apenas un día después de que el régimen de Kim Jong-un celebrara el 85 aniversario de su ejército con sus mayores ejercicios artilleros hasta la fecha. México pidió en la OEA sesionar de manera urgente para analizar la situación en Venezuela. En respuesta, el gobierno de Nicolás Maduro, que se opone a la reunión, acusó al gobierno mexicano de ser cómplice de la oposición venezolana. Lo acusó además de socavar la estabilidad democrática de Venezuela. Maduro incluso reafirmó su advertencia de que podría abandonar la OEA, para lo cual necesitaría un plazo de dos años y pagar una deuda de 8.7 millones de dólares con ese organismo. A partir de este viernes, reabrirá sus puertas al público el planetario Luis Enrique Herro del IPN. Reanuda actividades luego de una renovación tecnológica que ahora permite proyectar 23 millones de pixeles o puntos de luz en su domo de 20 metros de diámetro. En su primera función de prueba, a la cual fue invitada crónica, se proyectaron gigantescas imágenes de Plutón, Júpiter y Marte, captadas por sondas espaciales de la NASA. Esta proyección es una de los 18 programas diferentes que ofrecerá a todo el público este centro de observación astronómica que el presente año está cumpliendo su 50 aniversario. Científicos estadounidenses han desarrollado un útero artificial que mantiene con vida fetos de animales extremadamente prematuros. Científicos estadounidenses han desarrollado un útero artificial que emula las condiciones de uno materno para lograr mantener con vida durante cuatro semanas a fetos de cordero extremadamente prematuros. Los investigadores del Hospital Infantil de Filadelfia han creado un ambiente fluido artificial a partir de una bolsa de polietileno que incorpora un circuito de oxígeno, un sistema con el que han logrado que animales mantengan una circulación sanguínea y de gases estable. En principio, este dispositivo extrauterino ha sido utilizado en corderos con una edad biológica equivalente a un neonato humano en las semanas 23 o 24 de gestación. Nuestro sistema podría prevenir la severa morbilidad que se produce en niños extremadamente prematuros. Y es que a pesar de que la supervivencia de los fetos humanos de 23 semanas ha mejorado gracias a los cuidados intensivos para neonatales, los nacimientos extremadamente prematuros son todavía una de las principales causas de mortalidad y morbilidad entre los neonatos. Aún así, la revista Natural Communications recalca que el pétodo del Hospital Infantil de Filadelfia ha logrado una mayor supervivencia de los fetos animales prematuros que las técnicas que existían hasta ahora. El primer largometraje del mexicano Celso García, La delgada línea amarilla, ganó el premio a Mejor Película Mexicana de 2016 en la edición 46 de Las Diosas de Plata. La cinta no solo se llevó el premio de la noche, sino que también se coronó con los galardones por Mejor Director, Mejor Edición, Mejor Coactuación Masculina y Mejor Guión. Arrasó pues la cinta. Y aquí está Edgar Valero con los deportes. Aurelio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están amigos de Crónica? Me da mucho gusto saludarlos una vez más. Bueno, Ricardo Peláez ha decidido dar un paso de costado en su posición como presidente deportivo de la América. Una decisión que sorprende porque los resultados lo han avalado en estos cinco años que ha ejercido esta posición en el equipo capitalino. Creo que Ricardo Peláez ha llevado a Las Águilas a ser probablemente el segundo equipo más exitoso en esta historia del cuadro de Las Águilas. Quizás solamente comparado con aquel América de la década de los 80 que era comandado por Emilio Díez Barroso, pero que tenía la cartera abierta para contratar a figuras y todo lo que hiciera falta para hacer del equipo un cuadro triunfador. Ricardo Peláez ha enfrentado, sin embargo, una cierta oposición. Se le han criticado decisiones como el hecho de traer a Miguel Herrera, de contratar a Rubén Zambuesa, de traer a Mohamed, de correr a Mohamed, de traer a Matosas, de despedir a Noche Ambrís, de traer incluso a Ricardo Lavolpe en medio de la polémica sobre si ha sido su decisión o no el traer y dejar ir a todos estos hombres que acabo de mencionar. Pero al final del camino, Ricardo Peláez está avalado por los resultados y eso, contra eso, no hay ningún argumento posible. Ricardo Peláez ha hecho de la América un cuadro competitivo, los ha puesto en estas 10 liguillas y es más, si me acuerdo usted tantito, está también la liguilla última, esta que ya prácticamente ha asegurado Ricardo Lavolpe, para que sean 11 de manera consecutiva. Peláez se irá al fin de la presente temporada, dice que por motivos personales, yo creo que es porque ya no está de acuerdo con la forma en la que se manejan las cosas al interior del equipo de la América, donde sus decisiones se discuten y donde se toman decisiones en las que tampoco se le consulta, como fue la llegada de Marchesin, como fue la salida de Osvaldo Martínez, como han sido todos estos cambios recientes en el equipo de la América. Creo que Peláez, un hombre de un prestigio intachable, de una conducta intachable también, se merece respeto y ahora que siente que en la América no se lo están dando, creo que hace lo correcto, como en su momento también lo hizo Sague, que no sintiéndose a gusto con lo que pasaba en la América en su época como director deportivo, también prefirió dejar el puesto y seguir adelante en su carrera. Creo que Peláez hace lo correcto, aunque eso sí, le garantizo que en la América lo van a extrañar. Amigos de Crónica, soy Edgar Valero y mi querido Aurelio, muy buenas noches, estamos contigo, hasta la próxima. La feria de arte más antigua del mundo abrió sus puertas en la ciudad alemana de Colonia. Se trata de la Art Colón 2017, que empezó su 51 edición con la presencia de 200 galerías de 28 países, centradas en los clásicos modernos y el arte contemporáneo. Obras de alrededor de 2.000 artistas, desde autores consagrados a vanguardias representadas por jóvenes galerías de emergentes, se dan cita hasta este sábado. La feria de Colonia presume un año más de haber reunido las galerías más importantes del panorama internacional, a las que ha añadido novedades como Gagosian, David Kordansky, Daniel Templon y White Cube. Con una amplia gama de precios destacan obras de Ernst Ludwig Kirchner o Fernando Botero que superan los 3 millones de euros. Como en cada edición hay también piezas provocadoras que no han tardado en suscitar polémica en diversos foros, como el Reversed Crucifix, en el que un Cristo desnudo crucificado da la espalda a los espectadores. Así llegamos al final. Gracias a quienes nos acompañaron. Gracias en particular a Dani Huertas que nos envía un gratificante mensaje desde Perú. Muchas gracias, Dani. Y recuerden, mañana a partir de las 21 a 30 horas tenemos una cita en este mismo espacio. Soy Abrelio Ramos. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!